¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tu tan tumbando todo Ah ya nos vieron Que vengan, que vengan Vamos a ver si vienen, yo les digo si vienen Nada, nomas no están disparando Hagan crouch, hagan crouch Por si acaso Trent estamos ahí Ahí viene, ahí viene uno Les dejé por shield Ey, háganse pa atrás, pa atrás Pa que no nos vea de arriba Yo nomas veo la voz Arre No me puedo mover Ey, la storm Oh, oh no Just light up No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dilan, quiero su shotgun Mátalo Acá hay unos No No Ayuda No Vámonos No No, no 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 Hey, ¿garraron balas de yorn? Yo si, ahí te doy yorn Te doy la mitad No, yo te doy, tengo un 0 Ok, ya apenas tengo 100 Toma random, toma random Tengo un alto, también te voy a dar a ti Hola, pues ¿cuántas tenías? Pues agarró una lama Oh, si Agarró la lama Que agarró la luz de esos dos vatos Déjame agarrar esos minis ¡Vámonos! ¡Aquí está la sopa! 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 ¡Ah! ¡No me veo! ¡Aquí está la sopa! ¡Aquí está la sopa! ¡Ah! ¡Aquí está la sopa! ¡Aquí está la sopa! ¡Ah! ¡Si, no me mero! ¡Aquí está la sopa! ¡Tiene dos! ¡Tiene dos! ¡Va a ser ghosti! Oh hell no No wey Ay Arbolito Eh, quieren hacer una Bale Y salirnos de aquí Ay, no están haciendo rushes No nos vayamos El lampo lo sudo en el Alfer Vente, vente Yo tengo un turret Ay, no se puede en el Alfer Juga Juga No manches, mugre spammer Ah, me lloraron dos No manches, era el penultimo team Mira Mira, agua Y este que? Estas haciendo aspecto de ir a uno Con focus Dynamic Yo también a este Yo también a este Yo también a este Y al hidra suite Ah, me salgo Yo también Para hacer das Tengo miedo Yo toque Tengo miedo Que buena Dilan Que buena Que buena Hable, hable conga El otro Mate Mate Hable Salieron un chorro Atras, atras, atras de ti Atras de ti Uh Dilan, falta uno Faltado 1 Dilan y dylan no manche dylan si ya me escondí no manche dylan eh vente aca ronel a mi no me van a ver no manche dylan no manche dylan eh porque hay mucho rebananas no se eh me estan persiguiendo eh ya robamos un arme agarre a ver si lleguen aca ah vamos a buscarlos a ver si hacen jump a ver no se ven no se ven ya se tiro ya se tiraron si ahi va otro agarre mega mo oh vio uno vio uno ah pero se tomaron para lazy se tomaron 8 para lazy de banana eh pero cuantos bananas eran me estan perdiendo como 5 como manche y ninguna eran ustedes a la casa vamos ahi gana vamos aqui cada uno con nosotras que raya esperate ahi viene otra ahi ahi vienen bad people no manche no no es compañero de este no lo maten no lo maten por que lo mataste que lo hagas no no le esta haciendo revive mate deje que lo riven deje que lo riven deje que lo riven ahi esta uno protecte venenos oh no protecte la banana ahi aqui yo lo mato hey la banana nos traiciono alla estan en esa casa nos traiciono o u ya no tengo methods aa check your ammo ok mas ELMOM ahi les kago yo mira agare la misma ya se ok vamos a agarrar guns y luego ya vamos Keepικ me caia esta bajo Ok, en un lugar para... porque no le hice a H11 A ver si era nada más cosas y no No salió nada ¿Qué le pasa a mi bush? Lila, no van a reconocer que es una banana, quítate el bush Ven Lila Te van a reconocer porque tengo una jera arriba Ok, fuga, fuga a bailar Espérate, no tengo ni shotgun Vamos a bailar A ver, ¿dónde está este? ¿A qué anda? Oye, ¿estás haciéndole este? ¿Qué? Has tirado... ¡Vente Lila, yo tengo la línea! Ahí no, porque ahí no nos van a ver nadie Para el otro lado pues Ok, ¡get en la línea, chicos! ¡Haz con ganas, haz con ganas! ¡Haz con ganas, haz con ganas! No me dejes moverme, ahí está ¡Haz con ganas! ¿Dónde están estos güeyes? No me enojaron No me enojaron ¡Ah, ahí los vi! ¡Están en la mountain donde yo caí! ¡Dilán, no me he tirado! ¡Ah! They're ass Oh no That's what it's not Letty, letty, he's white I'm white Oh, I'm white He's low Tell me what you're trying to match Ok, up to help A Randa Hey, come, venganse aca La de ser conga Y la mataste? Si He left the game Ya se No 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 Ya me encantó la minita Acá no hay mil minis Oh, oh, hay gente Hemos dos tryhards Y una purple clama Oh Oh Oh, yo no sabía de aquí Mira cuánto hay Eh, tienen balón por la shotgun Sí, 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 sí Oh, ya viado Oh, ya viado Oh, ya viado Ahí mueren Ahí mueren Me robé su kill No, ya viado Ah, me hizo spam Oh, ya viado Oh, ya viado Agárate esa, agárate esa Agárate esa attack Dilan, hay gente aquí, calmado wey Para qué? Para que tenga shotgun o ya traes shotgun No, ya viado No, ya viado No, ya viado No, ya viado Dilan, ahí hay una shotgun para ti No, ya viado Mira, sí Sí No, ya viado No, ya viado Dilan, tú que según eres muy pro con la sniper, aquí hay otra ¿Dónde? Aquí ¿Me da Nemo para todo? ¿Me da Nemo para todo? Ahí voy Eh, traes shotgun, Nemo El único que no traigo bien Ahí está Dilan Ah, te doy Sí Eh, saquen rocket ¿Me da Nemo para todo? Toma Dilan Ah, ahí te da Dilan SMG Ya Toma, toma ¿Y de Jory y de Shrgan? Toma shotgun Te voy a dar poquitos Porque me cae de rana Ahí está Ahí está Ahí está la Nisha La Sack Ok, ok Hay una combat Decide Está bien, está bien Dilan Chorros de Perful combat Combat Los combats No, yo soy bueno que un spam Hola Uy, ya viene la Storm Oh Oh Correle Tengo Tengo Brinco ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para ¿Dónde están? Oh Ah, they barely got into this Ahí están, ahí están en la montaña ¿Están subiendo? ¿Qué es el ataque? No me da ¿No me da? No me da No me da No me da A mí Ah, i brought the new sniper ¡Déjalo! No, si Vamos a que este por No hay rockets Ah, yo ya estoy fudo Sáquate poquito Sáquate lo mas que puedas sacar Agarralos estos Los demas Manche, eh, me quedé sin ver Oh, está tan Arre, pate, pate Rrrr Agarralos Ya, hasta que este es el último Pate Vete, vete Oh, me voy Oh, i tried some of these Oh, you are in a danger room Oh You are in a danger room Hahahaha Ha ha It's like a dream Gracias por ver el video